Ok, este es el video número 426 del curso de Java. Seguimos aprendiendo. Voy a abrir Eclipse IDE. Tuve que reiniciar la computadora porque sí, estaba muy lenta. Pasemos a la vista diseño. Ahí tarda lo que normalmente toma tiempo abrir la vista diseño. Pero por lo menos aquí la selección de elementos ya es mucho más rápida. Ok, entonces estamos diseñando el panel de atenciones. Vale, debajo de tipo agregaremos un botón. Ahí, listo. Que diga agregar. Voy a minimizar esa ventana. Cambiémosle el texto. A ver, F2. Digámosle agregar. Agregar. Ok. Y debajo de este formulario colocaremos una tabla. Entonces, para ello arrastramos un objeto Jpanel, Jpanel, y lo ubicamos en el sur o en el centro. Recordemos que la sección... A ver, algo se me está escapando aquí. Está datos. Atenciones. Este panel... ¿Por qué no aparece el título? A ver, atenciones. No aparece. Seguramente por la altura de la ventana. Voy a ampliarla a 750. Ahora sí. Listo. Sí. Entonces, aparece Atenciones. El nuevo panel. A ver, Jpanel. Lo arrastra, lo dejamos en el sur. Y queda bien ahí. Y le colocamos un nombre. PNL. Atenciones. Registros. El tipo de layout. Dejaremos un border layout. Y ahí dentro, arrastramos un JscrollPane. Vamos a dejarlo. A ver. No hay forma de ubicarlo fácilmente. Entonces, antes... Seleccionemos... Presionamos Escape o damos clic aquí en el cursor. Selection. Y a este panel, PNL. Atenciones. Registros. Le cambiamos el tipo de borde. Un title border. Escribamos aquí. A ver. Registros. Ya está. Y ahí ya podemos arrastrar el JscrollPane. Puede ser en el centro. Y después de esto, coloquémosle un nombre. CPN. Atenciones. Registros. Y ahora sí arrastremos una tabla. Un Jtable. Lo ubicamos aquí en la sección de componentes. Jtable. Cuando aparezca Viewport, ahí ya podemos soltar. ¿Listo? ¿Listo? A esta tabla le colocaremos el nombre. TBL. Atenciones. Registros. Y entonces, a ver, haré lo siguiente. Damos clic aquí en Model. Y agregamos cuántas columnas. Observemos el modelo. Atención. Tendría el ID, la cantidad. Básicamente, cuatro columnas. Cuatro columnas. Ahí van cuatro. Agregamos una fila y podemos empezar a modificar. La primera columna la llamaremos ID. No es editable y es un entero. La siguiente columna es Descripción. Sí, es Descripción. Quiero validar eso. Creo que no. Es Cantidad. Perdón. Cantidad. Esto no es editable y es entero. La siguiente columna. La columna Precio. Dejamos aquí... Este sería Double. Double. Y no es editable. La última columna es el tipo. El tipo de atención. Esto ya es una cadena de caracteres. Ese sería el modelo. Podemos eliminar esta fila. Y así queda la tabla. Esperemos a que se renderice de pronto por el alto. Que tiene el formulario. No se alcanza a visualizar. Practicaremos la misma operación. Nos vamos a la vista de código. Ya observan que está mucho más rápido. Al computador... De forma, digamos, equivocada. Le había activado el modo de overclocking. Y eso hacía que se colocara lento. Ok. Entonces tenemos Tdl. Aquí ya están las columnas. Y le aplicamos esta misma operación. A ver dónde quedó. Olvidé cuál es. Tiene que ver con el tamaño. Es esta. Es esta operación. Voy a reducir inclusive esta, digamos, a 80. Copio todo esto. Nos vamos hasta la parte final. Y aquí decimos... Este sería la tabla. La tabla se llama Tdl. Atenciones. Registros. Entonces, el ancho sigue siendo mismo. La altura igual a 80. Vayamos hasta la vista diseño. Y esto es lo que obtenemos. Esta es nuestra interfaz. Entonces, podríamos reducirle el alto. Hay manera aquí. Porque queda espacio en esta parte. En esta área. No logro... Aquí, a ver... Ya está. ¿Cómo reducimos el alto del formulario? Por aquí habrá... A ver... Class. Estamos en el frame. El J internal frame. Ok. Es necesario hacer esta operación desde código. Voy a indicar aquí, digamos, 800. Guardamos. Regresamos a la vista diseño. Ahí se redujo considerablemente. Y aquí ya podemos utilizar esto. Dejámoslo en 750. A ver qué tal nos queda la interfaz. 750. Exacto. Todo es legible. Al parecer, sí. Al parecer, sí. Ok. Bueno, claro que no, porque aquí se está ocultando esta parte. Entonces, a ver... Otra vez seleccionamos. Aumentemos a 7.60. 7.60. Ya casi 7.70. Debe aparecer aquí la sección de atenciones. Yo creo que así queda bien. Generemos una vista previa de la interfaz. Es esta. Nos ha costado tiempo y esfuerzo. Pero tenemos algo que visualmente es... Podríamos considerarlo que es intuitivo. Ok. Entonces, estos campos, el botón agregar, estos campos se activan cuando seleccionamos un registro de servicio. Ok. Entonces, hagamos esa operación. Este campo quedará deshabilitado. Sí. Igualmente precio. Igualmente tipo. El botón. Ahí está. El hecho de que dejemos deshabilitados esos campos significan que se activan a partir de otra operación. Y en este caso, la operación consistiría en... En indicar... En seleccionar un registro de servicios. Ok. Vale. Entonces, esto lo podemos cerrar aquí también. Ok. ¿Nos falta asignar algún nombre variable? No. Efectuemos un commit. Un commit que diga... Vista completa para agregar atenciones de un servicio. Para un servicio. Control Enter, Control P. Ya está. Entonces, podríamos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.